Si te pregunto No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Más tarde llega la calma Y si por algo nos peleamos